El cine peruano Un montón de cosas interesantes que creo que podemos seguir compartiendo en los siguientes días con los otros expositores No siempre la relación entre el público peruano y los cineastas peruanos fue mala Es decir, hubo una época en que el matrimonio funcionaba bastante bien Y esa fue durante la década de los 80 Es decir, donde se hicieron películas que tuvieron mucho éxito Y que se decían lisuras y no sé cuándo Yo hice una película de Gregorio que tiene una lisura de comienzo a fin Y tuvo cerca de un millón de espectadores Es decir, fue un boom Tú puedes recibir el premio de Conacine para hacer una ficción Recibir vermedia donde pone el dinero del estado peruano en ambos premios Y que esa película no se exhiba jamás Aunque sea buenísima O sea, es la desprotección absoluta Acá hay redes de cines que tienen 140 cines, 120 cines Y no tienen que ganar mucho dinero Y no tienen ninguna obligación con la cinematografía nacional Es el neoliberalismo en estado puro a la hora de la protección de una industria como la del cine Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, los ciudadanos, los que estamos aquí Invirtamos en el cine peruano porque se hace con nuestros impuestos Y luego no podemos ver las películas Ni en la televisión pública, ni en la sala Porque no hay nada que lo garantice Es una estafa Es una estafa Es una estafa Es una estafa Hay todavía mucho prejuicio por el documental Es un documental y seguro Me ha aburrido Es un error La historia de tal persona Medita Informativo Entonces Ya de por sí decir la palabra documental implica un prejuicio Entonces hay que romper ese prejuicio Por eso también con el festival estamos diciendo una ficción Para no usar la palabra documental Yo creo que uno es que hay que seguir hablando de documental y seguir buscándole ventanas al documental y también a la ficción y en general a toda la producción peruana que eso es algo súper importante se ha hablado mucho de la ley se ha hablado mucho de cómo ver las películas de acercarnos como público a ver las películas porque siempre es complicado, ¿no? siempre piensas de que el cine peruano es solo calatas o el documental es solo educativo cuando las opciones son mucho más grandes y que hay que decidirse explorar esas otras posibilidades y esas otras puertas que te van a dar cada una de las propuestas que se puedan hacer